Buenas tardes compañeras y compañeros regiones vocales integrantes de esta Comisión de Edilicia de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy además por la bienvenida a esta sesión de la Comisión convocada para este día con fundamento a la Raios 22, 57, 69 y 74 del reglamento para el final de las sesiones y convenciones del Ayuntamiento a la Comisión de Edilicia, siendo las 14, 58. El día martes del 17 de junio le invitamos a iniciar esta sesión extraordinaria de comisión. Para dar inicio el permiso del departamento técnico, pase lista de asistencia. Como me lo indica presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito pasar listas de asistencia. Regidora vocal, Dulce Yonén García Venegas. Presente. Regidora vocal, Marta Estela Arizmendi Fumbona. Presente. Regidora vocal, Verónica Aicela Murillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor presidente, Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la totalidad de los regidores integrantes de este órgano colegiado. En tal virtud de conformar a lo previsto en el artículo 51 y se encuentran en el reglamento, absolutamente en términos de sesiones y comisiones del ayuntamiento como que la sesión de la ley se declara cómplica para sesionar y se declaran varios los acuerdos integrados que en una sesión de la ley se realicen. El tribunal secretado de la ley se continúa. Como me lo indica presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mínimo. Primero, visa la asistencia y declaración del coro legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o deshecho la propuesta del dictamen final que resuelve el acuerdo número 614 que tiene por objeto la implementación dentro de los programas del Instituto de la Mujer para la Igualdad Substantiva en Tonalá, Jalisco, el proyecto denominado Escuela de Alfabetización Digital Femenina del Municipio de Tonalá, Jalisco. Y cuarto, closura de la sesión extraordinaria de comisión. Bien, en relación al día propuesto, por esta comisión pregunto si tiene alguna observación al respecto, si no hay comentario respecto, que quien esté por la afirmativa, por favor levantadme la mano de manera cómplica. Presidente, le informo que ese punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Continúo secretario. Como me lo indica el presidente. El tercer punto es, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o deshecho la aprobación del dictamen final que resuelve el acuerdo número 614. En ese sentido, respecto a este tercer punto, es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta la iniciativa presentada por la Registradora Víctor de Unión García Vanegas y que ha sido aprobada y firmada por su integrante de la Comisión de Iglesia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos y tornada a la presente Comisión de Iglesia de Cultura, Educación y Innovación también para su adhesión o deshecho. Me permite preguntarles a ustedes, compañeras y compañeros, si alguno quiere hacer uso de la voz, 30 puntos. Si me lo permita, pues nada más agradecerles que pudieran ahí adoptar la agenda. Yo le pedí de manera personal al regidor que nos apoyara a poder sacar este tema antes de la sesión del jueves. Les comparto con mucho gusto que gracias a ir a tocar puertas y gestiones, conseguimos una institución que nos va a apoyar con equipo de cómputo. Entonces, por eso la insistencia de que saliera antes de para que puedan llevarse a cabo los convenios necesarios y en cuanto esté la iniciativa, pues a las compartimos para que lleguemos. Agradecerles de antemano y a darle. Bien, ¿no hay más? Si no hay más observaciones al respecto en este punto, alejo a la comisión de esta comisión que se estén por la afirmativa de adherirnos como Comisión de Iglesia y aprobar la propuesta de dictamen que hoy nos convoca a trabajar en conjunto. Lo manifiesto de manera económica y levantamos su mano. Presidente, le informo que la propuesta de dictamen y la adhesión como Comisión de Iglesia ha sido aprobada por la totalidad de los integrantes presentes de este órgano colegiado. El siguiente punto es clasura de la sección extraordinaria de comisión. Ateniendo a esta pregunta del día, diciéndolas... 10 horas, con 2 minutos. Con 2 minutos. El día 23, el 17 de marzo, en el día 23 de la comisión de Iglesia, por cumplida la sección extraordinaria de la Comisión de Iglesia y Educación, Cultural y Nación Tanorca, que los trabajos aquí realizados sean para el bien de nuestro maldito. Muchas gracias por su presencia y participación. Así que nos valió su aportación. Muchas gracias. Me regaló esta foto, por favor.